Música Pensándolo bien, lo que hice está bien, Contra lo imposible, hay que hacer lo posible, Pensándolo bien, marcharse fue lo mejor, Quedarse era imposible, era un caso irreversible, Su testadurez, su manera de ser, a veces insoportable, A veces incomprensible, algo indescriptible, Presumida por nada, gorda, fea y poco aseada, ¿Qué hacía yo allí? No lo pude resistir, Su testadurez, su manera de ser, A veces insoportable, a veces incomprensible, Y muchas veces algo indescriptible, Música 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 Pensándolo bien, marcharse fue lo mejor, Quedarse era imposible, era un caso irreversible, Pensándolo bien, lo que hice está bien, Contra lo imposible, hay que hacer lo posible, Presumida por nada, gorda, fea y poco aseada, ¿Qué hacía yo allí? No lo pude resistir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!